Hay amor Aquí te debo esta tristeza Más también Te debo tantas alegrías Quiero ser Sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande Como tú Hay amor Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal De esto que hiciste Valen más Las cosas buenas Que me diste Y si ganaste O si perdiste Eso lo sabes Solo tú Hay amor Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quieres Pero también sin mí No mueres Tú eres principio Yo y yo Tú fui Música ¡Hay amor! ¡Hay amor! Amor, te juro que no me arrepiento, aunque sé que solo fui tu pasatiempo. Ya me voy, la dignidad me está llamando, no te diré cómo ni cuánto, así como te conocí. Amor, te juro que no me arrepiento.